Hola a todos y gracias por mirar este video, mi nombre es Daniel y si sos loco de la pesca como no soy yo te voy a invitar a que visites el canal y si te gustan los videos te invito por favor a que te suscribas al canal Este es mi segundo video de este tipo, si no vieron el primero que es The Spinning les voy a dejar aquí el link en la pantalla le pueden dar y bueno, si quieren saber el mejor reel de spinning de menos de 50 dólares le dan a este link y acá nos vamos a enterar de ese reel de menos de 50 dólares BAYCAST para mi que es lo mejor que hay en el mercado y ya saben que si les gustó el video por favor denle me gusta al video que nos ayuda a crecer el canal y déjenme saber en los comentarios que otros artículos de pesca les interesa de la página de Amazon así les hago también un video como este si les gusta de cañas, no sé, ustedes elijan y me escriben en los comentarios también por los dudas estén atentos que se viene pesca de agua salada variando tengo un video muy especial que es pescando robalos y bueno ahí saqué el récord de robalos pescado en mosca y bueno la pelea fue impresionante impresionante no quiero que se la pierdan así que estén atentos al canal ya saben que los videos los subo el jueves y el extra los subo el lunes si tengo bueno empecemos con el video y no más publicidad barata y mala vamos a hablar del tema de lo que ustedes están esperando que es por supuesto los 5 mejores reels en Amazon de menos de 50 dólares bueno por las dudas quiero aclarar antes que nada que muchos van a decir wow este reel está buenísimo porque no está en la lista y bueno yo estoy haciendo esto basado en mis experiencias no porque alguien me dijo que este reel es bueno o vi un video de un review que habla muy bien del reel o me pagaron por decir que este reel es bueno para que ustedes lo compren o sea estos reels yo los usé o los tenía un amigo y tiré con ellos o los tuve en mi mano en una tienda son una de esas 3 posibilidades y bueno seguro hay uno que si pescas hace muchos años lo has usado yo lo usé hace muchos años y me supongo que tú también lo has usado si sos un pescador más o menos veterano bueno sé que hay muchas marcas nuevas en el mercado y una más popular de las más populares es Kaskin pero la verdad nunca he usado entonces no van a estar en esta lista porque no puedo recomendar un reel que nunca he usado espero entiendan eso no se enojen conmigo algo muy importante también es que estos reels son de Amazon como lo dije y los precios son de aquí de Estados Unidos y cambian todos los días o sea y la mayoría de las veces los precios suben no bajan cuando encontramos algo barato tal vez al otro día no lo vamos a encontrar al mismo precio y bueno les voy a dejar los 5 links de los reels en la descripción que me fijo para ver el reel si es bueno o malo bueno peso, estrella o freno, velocidad, la pinta del reel y el review también por supuesto que me fijo y al final del vídeo les voy a decir para mí cuál es el mejor reel el que recomiendo si están por comprar un reel aclaremos que ninguna de estas marcas no me está pagando ni me mandó un reel gratis para que yo haga esto bueno para muchos tal vez esté hablando en chino así que vamos a tratar de traducir el chino en español si estás viendo este vídeo y nunca tuviste un reel veica si estás por comprar y bueno yo tengo un vídeo que explica cómo lanzar no te asustes que es muy fácil, no es como la mayoría de la gente dice y bueno voy a explicar lo básico que vendría a ser cuando hablamos de freno voy a explicar qué es el freno del reel bueno se mide en kilos y es la presión que hacemos cuando, que hace el pez mejor dicho para escaparse cuando más freno tenemos es mejor sin duda bueno qué es la velocidad, otra cosa que yo me fijo la velocidad es muy sencillo o sea se mide 7.1 a 1, 7.0 a 1, 6.5, 5.4 a 1 qué significa eso? bueno significa que cada vez que nosotros le demos una vuelta completa a la manija el carretel si es de 7.1 va a girar 7 vueltas .1 y bueno otra cosa que me fijo que es muy sencillo es la pinta a mí este reel me encanta como lo pueden ver rojo negro son mis colores preferidos para agua dulce tiene manija de carbono es impresionante impresionante y bueno la otra cosa también es el peso este es el reel más liviano que hay en el mundo pesa 128 gramos si mal no recuerdo o 127 o 129 no me acuerdo bien pero es ridículo es impresionante es el reel más liviano que hay en el mercado y bueno les voy a dejar también el link de este reel por los dudas si quieren verlo un reilazo esto sí que es pero ya nos fuimos a muchísimo más precio más de 300 dólares pero bueno quería aclarar eso porque mucha gente tal vez está viendo el vídeo y no entiende de lo que yo hablo cuando digo freno o estrella hay veces que le digo freno estrella la velocidad del reel el peso los rulemanes también que bueno son temas muy muy largos que aquí no los voy a hablar pero si quieren saberlos más a fondo se miran ese vídeo y ahí pueden sacarse todas las dudas vamos ahora a seguir con el vídeo bueno empecemos el primer reel es un quantum mi marca una de mis marcas preferidas quantum team KVD es un reel de 8 rulemanes pesa 215 gramos la velocidad es 7.3 a 1 la capacidad son 12 libras 135 yardas la estrella o freno 7.7 kilos y el rating es 4.3 en 3 reviews el precio es muy bueno es 31.99 y bueno este es un muy buen reel al principio por lo que el precio de venta cuando salió creo que eran 79.99 este lo usé hace unos años atrás lanza lindo no es el reel más liviano del mundo pero lo puse en esta lista porque es un reel bastante completo en todo sentido lance freno y pinta bueno señores abu garcía blackmas 3 este reel tiene 5 rulemanes pesa 207 gramos velocidad es 6.4 a 1 la capacidad de 12 libras 145 yardas freno de 8.1 kilos rating es 4.5 en 655 reviews un disparate y bueno el precio es sólo 39.44 este es el reel más usado para mí por los pescadores hace unos 15 o 20 años quienes no podíamos comprar un reel de alta gama un shimano o algo así las opciones si mal no recuerdo era da igual a una o abu garcía blackmas y bueno para mí le ganaba sin duda al laguna esta es la tercera versión no es muy pesado la estrella o freno es buenísima lanza súper bien buena pinta y los reviews por donde lo dicen todo 4.5 en 655 reviews un disparate es una bu garcía silver max tiene 6 rulemanes pesa 209 gramos la velocidad es 6.4 a 1 capacidad 12 libras 145 yardas freno es 8.1 kilos el rating es 4.5 en 147 reviews el precio es 39.69 y bueno para los viejos pescadores abu garcía o al menos para mí es una de las marcas con la cual crecí pescando y bueno sus reels o carretes son de muy buena calidad y este no es la excepción es la versión que le sigue al black max muy buen reel lo estuvo en mi mano no lancé pero es muy buen reel sin duda buena estrella freno no muy pesado buena pinta y los reviews 4.5 147 es muy bueno también por eso está en esta lista bueno señores quantum pools es un reel de 5 rulemanes que pesa 215 gramos la velocidad de 6.6 a 1 la capacidad es de líneas de 12 libras 135 yardas que es unos 115 metros el freno de 6.8 kilos el rating es 3.8 en 28 no es gran gran rating el precio es 33 con 8 y bueno este reel lo usé cuando pesqué con un pescador que conocí en un parque y la verdad que por el precio me pareció un buen reel y lo que más me sorprendió fue el lance lanzado bastante lejos para el valor del reel por eso está en esta lista la estrella o freno peso no es la gran cosa o sea no es un reel que digas wow pero lo que lo que más me sorprendió fue eso fue el lance que yo estaba con un muy 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 buen reel y no había casi diferencia de lance y bueno estábamos usando un señuelo del mismo peso o un poquito menos la diferencia por eso lo puse en la lista como digo no es el wow el gran reel tiene buena pinta no es el más liviano no sé que tiene más estrella pero si buscan un reel para hacer un buen lance por buen precio la verdad que este es una muy muy buena opción bueno señores el quinto y último es un quantum icon tiene 11 rulemanes pesa 195 gramos la velocidad es de 7.0 a 1 capacidad 12 libras 120 yardas freno de 7.25 kilos el rating es de 5 estrellas en dos reviews no es mucho pero bueno y el precio es 52.99 lo puse se pasa de los 50 pero ya van a saber por qué este fue un reel que yo hasta hace poco lo tenía lo vendí si quieren ver el vídeo porque lo vendí les dejo aquí pero bueno es un piti y si no saben lo que es un piti es una prueba muy jodida que le hacen a los reels en el laboratorio mismo de quantum el cual ellos lo llaman performance tune y las siglas son pt por eso los reels que son pt han pasado esas pruebas y bueno ya sabemos que tenemos un reel de alta calidad dicen que es el mejor reel piti por la plata que han hecho ellos y el precio original era 119 dólares y ahora lo discontinuaron y lo podemos comprar por menos de la mitad de lo que valía cuando salió es un reelazo o sea ya el 119 valía la pena pagarlo y bueno ahora tenemos un reel super liviano con buena estrella buen freno los reviews son pocos pero yo lo usé y la verdad ese es un muy 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 buen reel bueno aquí terminamos y ahora les voy a decir para mí cuál es el mejor y me supongo que tal vez ya lo sabe es sin duda el reel icon pt el quantum icon pt tal vez no es justo ya que es un reel de 119 dólares pero por suerte este es el precio de amazon no va a durar mucho en cualquier momento va a desaparecer porque está discontinuado y esta es la forma que quieren hacerlo desaparecer del mercado así que si pensás comprar un bc sin duda esta es la mejor opción por el precio que lo vamos a comprar es un reylazo no hay no hay otro no hay no hay otro mejor que ese o sea y no es porque sea quantum porque si ustedes vieron mi último vídeo de spinning no había ningún quantum pero acá quantum y abu garcía para mí le ganan a todas las demás marcas recuerden que los links están en la descripción y eso también ayuda un poquito al canal así que por favor denle a esos links y bueno los voy a saludar a todos ya saben que si les gustó el vídeo por favor denle me gusta comenten que otro artículo les gustaría que haga de amazon y como siempre digo nos vemos en el agua y que viva la pesca y pesquen cuando pueda